Vecinos del country de San Pablo comenzaron el lunes con una novedad desagradable. Según fuentes policiales, un grupo de desconocidos ingresó durante la madrugada a ese barrio privado y se llevó al menos 10 bicicletas de distintas casas, aunque se sospecha que podrían haber todavía más damnificados por este robo. Los investigadores están recolectando información para determinar la magnitud del atraco, para lo cual será clave la rueda de entrevistas con los propietarios de las viviendas. A pesar de la importante cantidad de rodados sustraídos, la principal hipótesis apunta a que fue solo un grupo de ladrones el que perpetró el golpe y al parecer luego de romper parte de una tela alambrada perimetral. Se sospecha que hubo tareas de inteligencia y que fue un robo muy planificado dado que recorrieron distintas propiedades para lograr su cometido. En forma sorpresiva, YPF esta madrugada subió otra vez los combustibles. Los valores de las estaciones de servicio en Tucumán quedaron de esta forma. Nafta Super, 80 pesos con 50, Infinia 92 con 90 centavos, Infinia Diesel 89 con 90 centavos y Diesel 500 a 75 pesos con 80 centavos. Como ocurre eventualmente, la suma será emitida en las próximas horas por el resto de las petroleras. Este sorpresivo incremento alcanza a las estaciones de servicio de todo el país y el aumento ronda el 2%. La suba es la cuarta en lo que va del 2021. YPF ya había aumentado un 2,9% el 5 de enero, le siguió otra 3,5% promedio el 16 de enero y dos días después una suba del 1%. Tras un niño complejo atravesado por el cierre de las escuelas y las clases virtuales en medio de la pandemia, el ministro de Educación Nacional Nicolás Trotra confirmó este lunes que el ciclo lectivo comenzará con los estudiantes en las aulas y al menos tres veces por semana. Se trata de uno de los acuerdos a los que llegó tras conversar con las provincias y los sindicatos, aunque aseguró que habrá estrictos protocolos con uso de tapabocas, distanciamiento social e ingreso escalonado, entre otros ítems. Es importante que el estudiante repita la jornada habitual, no que vaya dos horas. Si tiene una jornada simple, que el día que le toca ir vaya todo el día. No son actividades de revinculación educativa, son clases con un sistema alternado de presencialidad y no presencialidad, lo explicó puntualmente el ministro. Gracias por ver el video.